Vamos a escuchar ahora los detalles de la conferencia de prensa que se dio en la sede de la CTA acerca de la recuperación e identificación de los restos de un militante y dirigente gremial durante la última dictadura. Poco tiempo atrás, Claudia Méndez encontró los restos de su tío Ruperto Tito Méndez, detenido y desaparecido en marzo de 1976. Yo me entero que tenía un familiar desaparecido, no con estas palabras, cuando tenía más o menos entre 15 y 16 años en la familia, producto también de lo que había sucedido durante la dictadura. Esto era algo que no se hablaba, mi abuelo fue secuestrado, llevado a la Policía Federal de San Nicolás, junto a mi viejo y mi otro tío, y de esto no se hablaba en la familia. Y muy lentamente, todos estos años fui reconstruyendo su historia, pero fundamentalmente comienza cuando conformo, junto con otros compañeros de Ramallo, también hijos de desaparecidos, empezamos a poder, mi generación, hablar de lo que había sucedido en una parte de la historia argentina, de la que no nos habían enseñado en la escuela. Hugo Yasky, titular de la CTA, destacó la necesidad de continuar investigando los crímenes de lesa humanidad. Si hoy existe la posibilidad de recuperar a este militante, es justamente por la lucha de Bede Bonafini, por la lucha de Carlotto, por la lucha de todas las madres y abuelas de este país, por los que no abandonaron en ningún momento la idea de que había que recuperar la democracia. Por su parte, el doctor Juan Pablo Yonto se refirió a la importancia de completar el banco genético de datos. Este trabajo de la búsqueda de los familiares, la búsqueda de los restos, en algunos casos para obtener muestras de ADN, la posibilidad de una comparación cuando las muestras no están, etc., sirve también para abrir la discusión o permanecer con la discusión sobre la necesidad de que todos los casos deben ser esclarecidos y que necesitamos la ayuda para difundir este tema y que todas las familias, que son muchas, las que aún no han dado muestras, no han posibilitado la extracción de sangre, de toma de muestras de saliva, que se acerquen al equipo de antropología, al banco de datos genéticos para los casos de mujeres con hipótesis de embarazo, etc., y aún más, para alentar a todas las familias, los sobrevivientes y los testigos que aún no han dado testimonio.